Que tiene una voz increíble Una voz que enamora, una voz que es regia Y que es muy regia Y recibamos por favor A la gran Alicia Villanueva Si con mi mejor esfuerzo Y aunque a veces me tropieze De cada vida aprendo Me gusta comenzar de nuevo A seguir bien lo más que puedo De lo vivido no me quejo Esto no mal no lo agradezco Y tengo miles de defectos No soy una mala persona Me siento porque en la vida me castigo contigo Malento ese alimento En el día y la hora Desde el arte distinto Solo en tu camino No me da remolimiento Decirte que aquí se me arrepiento Antes me había lastimado No me da remolimiento 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 Decirte que aquí se me arrepiento No me da remolimiento 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 Para aclararlas por el viento Alicia Villarreal Muchísimas gracias